El Pájaro Loco No te dije que Brasil era lo mejor, Winnie. Y solo nosotros dos. Y tu mamá dice que no soy romántico. Es tan hermoso. Anda, vamos a tomarnos una foto juntos. Extiende el brazo. Más. Nos tapa la montaña. Un poco más. Más. Un poco a la izquierda. Más alto. Perfecto. Es tan agradable tener tiempo juntos. Solo tú, yo y el romántico río de gemelos. ¡Hola, señor Woody! ¿Qué tal? Winnie, conoce a mi nuevo amigo Luis, el mejor guía turístico de toda Sudamérica. Lo invité a acompañarnos todo el fin de semana. ¿No es increíble, eh? ¡Qué cine, eso! Ya sabes lo que dicen, cariño. Dos es compañía y tres es una fiesta. ¡Claro que sí! Es un placer conocerla, señorita. Oye. Tranquilo. Luis está siendo educado. ¿Me dejaría usted mostrarle mi bella ciudad? ¡Oh! ¡Sí! Luis, eres tan gracioso. Pero debo decir que tanto calor me tiene muy sedienta. No temas, señorita. Luis le comprará una bebida de coco muy refrescante. ¡No lo permitiré! Tengo que deshacerme de este. ¡Misión cumplida! ¡Fallaron! ¡Obrigada, Luis! ¿Lo pronuncié bien? Como brasileña. Créame cuando digo que no ha experimentado Brasil hasta que haya asistido a uno de nuestros clásicos partidos de fútbol. ¡Ay, no! No sabes cómo me gusta el fútbol. Entonces compraré los mejores asientos para nosotros, señorita. Oye, ¿desde cuándo te interesas tanto en el fútbol? Desde que Luis lo hizo sonar tan... encantador. Ah, perdóneme. Las entradas se agotaron. Es un partido de campeonato. Brasil contra Suecia. Está bien, Luis. Estoy segura que encontrarás algo que hacer igual de maravilloso. ¡Claro que no! Si es fútbol lo que la dama quiere, entonces es fútbol lo que ella tendrá. Es el turno de Woody de ser maravilloso. ¿Qué es ese olor? Woody, ¿estás seguro que este camino nos lleva al estadio? De hecho, señorita, esto es más bien... ¿Cómo le explico? El drenado. ¡Miren eso! ¡Hay luz! ¿Lo ven? Les dije que entraríamos al estadio. ¿Y qué tan cerca estamos del campo? Ah, más cerca imposible. El marcador empatado y queda pocos segundos. Santa Space tiene el control. ¡Dispara y... ¡Oh! ¡Gol! ¡Brasil! 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 ¿Qué? Claramente interfirió un fan, señor. ¿Cómo puede ser interferencia de un fan? Ni siquiera soy un fan. Bien, está bien. No hay nada en el reglamento acerca de un pájaro carpintero migrante. ¡Brasil gana! ¡Es mi retrato! ¡Soy fan! ¡Me encanta este juego! ¡Y yo te amo, Woody! ¡Y yo te amo! Espero que nos lleven a las duchas, amigos. Ustedes huelen terribles. Mi amigo, deja que los expertos te enseñen. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Ya llegó y justo a tiempo! ¡Hola! ¡Qué gusto verte, Winnie! Por favor, entra. Estás en tu casa. ¡Ay, gracias! Dime, ¿qué planeaste para nuestra gran cita? Pues mira, mejor pregunta que no planee. ¡Empecemos con un bocadillo! ¡Entre dos! A continuación, un poco de baile. Y terminaremos nuestra cita frente al fuego. ¡Ay, Woody! ¡Todo suena tan fabuloso! ¡Qué caballeroso! Pero antes necesito... ...refrescarme. ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué fue eso? Eh, nada. Eh, comamos. ¿Escuchaste eso? Ah, es un tic nervioso. ¿Se volvió a escuchar? Comí mucha azúcar esta mañana. Definitivamente hay alguien en la puerta, Woody. Estoy seguro que debe ser el viento. ¿Por qué eres tan... Chilly Willy, cielos. Debes tener mucho frío. Es un pingüino. ¡Los pingüinos aman el frío! ¿Te sorprendió la tormenta? ¡Pobre bebé! Debes tener hambre. ¡Ese es mi asiento! ¿Traerías otro plato, Woody? Sí. Era tiempo para dos, no para tres. Y además debo traerle un plato. ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste con la comida? No seas grosero. Chilly es nuestro invitado. Toma esto. Pingüino arruina citas, devora todo. Olvida la comida. Ven. Vamos a bailar, nena. ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Aléjate de eso! ¡Eres un gran bailarín! ¡Disculpa! ¡Claro! ¡Adelante! ¿Me permites? ¡Adelante! ¡Mi turno! ¡Después de ti! ¡Ah, claro! ¡Ay! ¡Así está mejor! ¡Ah! ¡Tú! ¿Qué te parece si nos relajamos junto al fuego? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya me harté! ¡Yo voy a prepararte un baño! ¿Te gusta el agua, no es así? ¡Solo intento ser un buen anfitrión! ¡Qué pingüino tan tierno! ¿Ahora dónde estábamos? ¡Ay no! ¡El fuego se está apagando! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Solo agregaré más leña! ¡Mire! ¿Pero cómo saliste? ¡No! ¡Eres pura maldad! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde fue Woody? ¡Uh! ¡Fue por más leña para el fuego! ¡Qué atento de su parte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Está siendo mucho más frío! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Eres tan tierno! ¡Ah! ¡Winny! ¡Winny! ¡Déjame entrar! ¡Ja, ja, ja! ¿Escuchaste algún ruido? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Chili! ¡Eres el mejor! ¡Ja, ja, ja! 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 El último regalo ¿Qué pasa? Hola, habla el pájaro loco. Woody, ¿dónde estás? La fiesta de cumpleaños de Nothead y Splinter comenzó hace una hora. Eh... Yo estaba... eh... llegando a la puerta cuando llamaste. ¡Qué bueno! Porque mis sobrinos sólo hablan del regalo que les prometiste. ¿El... regalo? Lo olvidaste, ¿verdad? Pfff... Winny, ¿cómo te atreves a sugerir que yo olvidé eso? ¿La mega consola de videojuegos? Te gustaría saber que la tengo en mis manos. Envueleta y líceta. ¡Ay, maravilloso! No tardes. ¡Aaah! Si yo fuera una mega consola, ¿en dónde me escondería? ¡Ay, no! ¡La última! Oye, suelta el regalo de los niños. Este presente de cumpleaños es para mis sobrinos, Flippy Dusker. ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Cual de aquí con mi regalo! Aah! Muestras. Muestras de queso. ¡Vuelve acá, ave roja y maniática! Así que, ¿quieres jugar con tu comida, cierto? ¡Fuera, abajo! ¡Muestras! ¡Hola, Winnie! Woody, ¿en dónde estás? ¡Estamos por cantar feliz cumpleaños! Es que hay mucho tráfico. ¿Cuándo ponga mis manos en ese...? ¡Hola, linda bailarina! ¿No has visto aún la mega consola? ¡Oye! ¡Lave maniática! ¡No escaparás de mí esta vez! ¡Muestras de queso! ¡Muestras de queso! ¡Ahora sí me hiciste enojar mucho! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Soy el rey del mundo, carpintero! ¡Ja, ja, 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 ja! No puedo creer que perdí. ¡Con una morsa! Una mega consola, por favor. ¿Pagará con efectivo o tarjeta? Yo tomaré esto. Gracias. Atención, compradores. Hemos cerrado por hoy. Abriremos a las diez de la mañana de mañana. ¡No, no, no! ¡No lo hagas! Estamos... ¿Qué haremos toda la noche? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Te gané, pájaro! ¡Wow! Eres muy bueno en esto, Wally. Espera. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Loco. La venganza de Buzz. ¡Coody! ¡A esconderse! Abre esta puerta para que te dé tu merecido carpintero Prueba esto Gracias No vi venir eso ¿O sí lo vi? ¡Porte! ¡Eso es todo, amigos! Oye, Kiko, ¿dónde está mi botella de agua? ¡Boss! ¡Amigo! Me encanta que hagas tus escenas de acción También a mí quiero práctico Udy, estuve pensando ¿Qué tal si solo una vez gano al final de un episodio, eh? Entiendo a dónde quieres llegar, amigo Pero no soy yo, son los fans Exigen que el héroe apuesto gane Sí, sí, lo que digas Hola, amigos ¿Los de publicidad necesitan una foto de ustedes tres? Sí, sí, no hay problema Adelante Toma mi lado bueno Ya tiene engaño Ambos lados son buenos ¡Sonrían! ¡Sí! Muchas gracias, muchachos Bueno, nos vemos mañana Ese pájaro necesita que alguien le dé una lección Siempre quise dirigir Oh, vamos a hacer las cosas interesantes para ese pájaro maleducado Todos piensan que estoy loco Sí, señor, así nací Muy bien, carpintero Prepárate para protagonizar mi última caricatura Voz toma el control A mí se le ocurrió el título Soy un loco Soy un loco de atar Tú eres más Oigan, ¿qué está pasando? ¿A dónde se fueron? ¿Será un episodio en el circo? ¿Saben? Tal vez esto sea... Un sueño muy raro Ese volverá más extraño Debí traer mis aletas No quiere comerme, señor tiburón Los carpinteros no tenemos buen sabor Bueno, eso creo Intenta ganarle a esto Solo queda subir Me protegeré del frío Ponte el cinturón de seguridad, héroe Porque pronto lo vas a necesitar ¿Y ahora qué? ¿En serio? ¡Tai! ¡Serpiente! ¡Tenía que ser una serpiente! ¿Dónde estoy? ¡Ayuda! ¡Vos! Cambiemos la historia ¿Cómo lo hice? Debería saberlo, boss No te metas conmigo Te lo advierto ¡Oye! ¡Devuélveme eso! ¡No, no, no! ¡Es mío! ¡Para nada! ¡Es mío! ¡Te lo digo! ¡La rompiste! ¿Yo? Todo es tu culpa, superestrella ¿Cómo animarán el próximo episodio? ¿Qué importa? Nunca trabajaré contigo otra vez Yo menos ¡Ni se te ocurra, amigo! ¡Oiga! ¿De quién fue la idea? Esperen un poco Si estás aquí y yo también ¿Quién está dibujando? ¡Porte! Casa de Pascua ¡Bienvenidos todos! ¡Es casi la hora de mi búsqueda anual de huevos de Pascua! ¡Sí! Recolecten todos los huevos caleidoscópicos que puedan ¡Y quien encuentre más ¡Gana esto! ¡El botifo de chocolate gigante! ¡Chocolate! ¿No sería lindo que ganáramos, Woody? ¿Compartiríamos el conejito con mis coñinos? ¿Compartir? No Llevo meses entrenando ¡Volaré solo en esta misión! ¡Bien! Entonces puedes llevar a tu conejito al cine el próximo fin de semana ¡Tienen 30 minutos! ¡Una cosa más! Si encuentran el huevo gigante que escondí ¡Cuenta como 25 huevos de tamaño normal! ¡Que empiecen los juegos! ¡Encontré uno! ¡Y otro! ¡Y otro! ¡Atención, buscadores de huevos! ¡15 minutos para terminar! ¡Tengo que encontrar ese huevo gigante! ¡Wow! ¡Atención! ¡Quedan 10 minutos! ¡Seremos los ganadores! ¡Mira todos estos huevos, nena! ¡Ja! ¡Y ¡Estás! ¡El huevo gigante, nena! ¡Seguro ganamos! ¡Ja! ¡Qué rayos! ¡¿Qué está pasando?! ¿Vas? ¿Puedes oírme? Mira, Verónica, ganamos ¡Oh, cielos! ¡Mira cuántos hay! ¡Es tan ligero! ¡Es porque es un globo! ¡Se están golpeando! ¡Adiós! ¡Que tengan un buen vuelo! ¡Oye! Te robaste nuestros huevos Dirás, nuestros huevos ¡Sí, son nuestros! Repítemelo en la cara Métete con alguien de tu tamaño ¿Por qué no te llevas a tu nuevo novio y lo golpeas como a un huevo? Buena, nena. Pequeños tramposos. ¡Tragas! ¡No se molesten! Solo estoy limpiando. ¡No! ¡Cuidado! ¡Va a explotar! ¡Wody! Bueno, no se puede hacer un omelette sin romper algunos huevos. Ya nadie ganará el chocolate. Muchas gracias. ¡Tres, dos, uno! ¿Qué pasó? Pregúntale a Woody. Creo que yo soy el ganador. ¡Miren lo que me encontré! ¡El huevo gigante! Lo siento, Woody, pero ese no es el huevo que escondí. ¿Pero de qué estás hablando? ¡Hola, mamá! ¡Ayuda! Quería ser conejito solo para ti, ¿recuerdas? ¿Recuerdas? ¡Mamá! ¡Fuera! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Alguien quiere un poco? ¡Pues, felices pascuas a todos! ¡Sí, mamá! La búsqueda del jaguar de Jade ¡Adiós, invierno! ¡Hola, río! ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy de vacaciones También yo Buzz, hay mucho espacio en Brasil para los dos Yo te ignoraré si tú me ignoras Yo empecé a ignorarte hace tiempo, cha-cha-cha ¿Qué encontró, señor? Un mensaje en una botella Pero son un montón de símbolos al azar ¿Puedes decirme qué es? ¡El jaguar de Jade! Es un mapa del legendario Templo del Jaguar ¡El jaguar de Jade! Eso es bueno, ¿verdad? Lo es, señor Pero el jaguar está escondido en la selva tropical Y es fácil perderse ¿Me ayudas a encontrarlo? Por supuesto que lo ayudo, señor Con gusto puedo llevarlo al Templo del Jaguar Gusto en conocerte, Luis Soy Woody Así que alguien tiene un mapa del tesoro Justo por aquí, señor ¿Y qué le parece? Es muy hermoso por aquí Dejaré que este Cabeza Hueca me lleve al botín Y luego lo robaré justo frente a su pico ¡Amuletes! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bien, estamos en el primer punto de la ruta Yo puedo volar Pero ¿cómo lograremos que cruces? Pues yo me columpio Bueno, estoy feliz de columpiarme también ¡Aaah! 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 El mapa dice que debemos pasar por aquí Pues esperemos que el famoso jaguar de Jade valga la pena Hoy lo valdrá para mí No se preocupe Estas cuevas tienen pequeñas criaturas que viven en ellas ¡Aaah! Y a veces, criaturas grandes también Intentaré recordar que yo nunca ¡Demo entrar a una cueva oscura otra vez! ¡Fue un gusto conocerte, arañota! Lograremos salir de aquí, Luis Solo sigue mis pasos Debo admitir que fue muy divertido Excepto la parte de la araña carnívora gigante Y que me hice pipí ¡Aaah! 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 El jaguar de Hade está en la cima del acantilado río abajo. Necesitaremos un transporte. Bienvenido a la embarcación Woody. Por favor, tenga cuidado. ¡Cambio de planes! ¡Paz! No te preocupes. Yo le daré tus saludos al jaguar de Hade. ¡Devuélveme eso! No se preocupe. Yo recuerdo el camino. Un mono nunca olvida. Pensé que era el elefante el que nunca olvidaba. Los elefantes olvidaron que un mono los enseñó a recordar. ¡Para él! ¡No! ¡Soy rico! ¡Esperen! ¡No lo harán! ¡Este es mi tesoro! ¡No! ¡El jaguar de Hade es un restaurante! ¡Eso significa que el mensaje en la botella era... ¡Publicidad! Pero muy astuta, ¿eh? ¡No hay tesoro! ¡No hay mejor tesoro que compartir una buena comida con un nuevo amigo! ¡Bien dicho, señor! ¡Voy mal! ¡No seuchi! ¡No otra vez! ¡Nooo! ¡Ah! ¡Ah! Problemas extraterrestres ¡Ah! ¡Otra hermosa noche! ¿Saben qué la haría perfecta? ¡Una pizza caliente! Estrellita, estrellita, la primera en brillar. Yo te pido, yo deseo una pizza a degustar. ¡Vaya! La entrega de pizza ya es de alta tecnología. Nuestra abuela podría aterrizar en una nave mejor que tú. ¡Y no ve con un ojo! La abuela tiene un solo ojo. ¡Precisamente! Lamento interrumpir, muchachos, pero ¿ustedes tienen mi pizza? ¿Pizza? Somos extraterrestres de una galaxia distante. Mi nombre es Glovnor. Tercero. ¡Y yo soy Todd! Nos enviaron en una misión para llevar un terrícola a nuestro planeta para estudiarlo. ¿Te gustaría ser voluntario? ¿Y habrá pizza? No, pero sí habrá experimentos. Y sondas. Y tal vez una pequeña disección. Gracias por la oferta. Pero acabo de recordar cuánto me gusta mi anatomía intacta. Tal vez para la otra. ¡Alto posible espécimen! ¡Wow! ¡Snaz! ¡Snaz! ¡Ups! ¡Cayó el árbol! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Deliciosa! ¡El viejo truco de la pizza holográfica! ¡Veneno! ¡Me atraparon! ¿Qué? ¿Cómo alguien se puede envenenar con un holograma? Sospecho que nos engañó. ¡Yo también! ¡Dobles nuts! Me pregunto qué más cosas hace. Me tengo que ir, pero los invito a que se refresquen un rato. Ese terrícola aprenderá que dos cabezas piensan mejor que una. Aún cuando una cabeza es idiota. Puedo oírte, ¿sabes? Compartimos cuerpo. No me lo recuerdes. Pepperoni. ¿Eh? ¿Eh? ¡Vaya! ¡Genial! Todos los niños querrán uno para Navidad. ¡Ahí está! ¡Iniciando la captura! Esto será divertido. ¡Wow! ¡Yujú! ¡Por aquí, hombre de hojalata! ¡Mira lo que hiciste! ¡Rompimos la cuarta pared! ¡Fue un accidente! ¡Tenemos seguro! ¡De verdad lo espero! ¡Lamento eso, amigos! ¿Dónde nos quedamos? ¡Ah, sí! ¡Ven por mí, chatarra! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Vamos a ver! ¡Oye! ¡Por aquí, bolsa de tornillos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya basta! ¡Se acabó el extraterrestre educado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Leguimos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es lo mejor que tienen! ¡Si quieren, me pinto un tiro al blanco! ¡Ja, ja, ja! Un poco de privacidad, por favor Disculpenos Oye, aguarda un segundo ¿A dónde fue? Oigan, chicos, aquí Cuidado ¿Es en serio? ¿Es lo mejor que puede hacer? ¡Es nada, es nada, es nada! Y yo espero que tenga garantía Nos rendimos Y si alguna vez los atrapo en mi vecindario otra vez Los picotearé tanto que quedarán peor que ralladores de queso ¡Vámonos de aquí! Por primera vez estamos de acuerdo ¡Ese terrícola es un lunático! ¿Lunático? Lo tomaré como un cumplido ¡Nadie desastre! Ahora, ¿dónde pongo la corona? ¡Oh! Parece que Santa llegó antes Hola, Wally ¿Qué crees que estás haciendo? Este año tendré el árbol de Navidad más grande del pasque Pues este no es un árbol de Navidad ¡Es mi casa! Pues tu casa será mi árbol de Navidad Y estará cubierto de bellos adornos Nada más navideño que un muñeco de nieve Esto no ha terminado, carpintero Debo encontrar el lugar perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nada es más navideño que la maquinaria pesada! ¡Esperen un poco! ¡No veo nada! ¿Dónde estoy? ¡No te preocupes! ¡Este hielo es muy resistente! ¿Ves? ¡Bueno, puedo equivocarme! ¡Deberías abrigarte mucho más! ¡Podrías enfermarte! ¿No les parece que todo está muy tranquilo? ¡Muy tranquilo! Como mi abuela solía decir Si no lo logras en un principio ¡Haz que explote! ¿Fuego? ¡No! ¡Oh! ¡Fu-fu-fu-fu-fu-fu! ¡Fu-fu-fu-fu! ¡Ay, no! ¡Fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu! ¡Oye, Wally! ¡Podemos hablar! ¡Muy tarde para hablar, carpintero! ¡Ya perdí mi paciencia! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Feliz Navidad, Woody! ¡Feliz Navidad, Wally! Oye, ¿qué estamos haciendo, Wally? Es época de Navidad. ¡Paz en la Tierra y todo eso! Sí, sí, es cierto. Pero aún no tengo un árbol de Navidad. Tú haces los honores, Wally. No, tú, carpintero. Insisto. Como amigos. De acuerdo. Nada mal. Pero siento que algo le falta. ¡Escapando de Cupido! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Oh, Buzz! Creí que íbamos a hacer algo especial el día de hoy. ¡Eso hacemos! ¡Sí! Verónica, este es el mejor día de San Valentín de todos. ¡Ajá! ¡A sus órdenes! Verónica, ¿dónde estuviste toda mi vida? ¡A más! ¿Qué tal, Wendy? ¿Puedo acompañarte? De hecho, Wally, prefiero estar a solas. ¡Ah! Creí que el día de San Valentín sería tiempo para ambos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo me haré cargo! ¡Wally, eres tan moldeable y suave! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Vualá! A Winnie le encantará esto. ¡Ups! ¡Oh, Woody! ¡Mira! ¡Paparé tu favorito! ¡Winnie, eres la mejor! ¡Wally, estuve pensando, ¿no crees que es tiempo de que ya formalicemos nuestra relación? ¿Formalizarla? ¡Acepto! ¡Pero, ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puah! Eh, acabo de recordar. Olvidé pagar mis impuestos. ¡Los personajes de caricatura no pagan impuestos! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Pan comido! ¡Ja, ja, ja! ¿Formalizarla? ¡Ja! ¡No necesito un compromiso apestoso! ¡Yo soy independiente! ¡Un solista! ¡Soy libre! ¡Libre como... ¡Je, je, pues como un ave! ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué intentas hacer? ¡Sólo quédese quieto, señor! ¡Terminaré en un segundo! ¡Oh! ¡Por favor! ¿Por qué huye del... ...amor? ¡Porque soy alérgico! ¡Sólo tengo que mejorar mi técnica! ¡Wow! ¡Caray! ¡Saluda a mi amiguita! ¡Uh! ¡Es persistente este chiquitín, eh! ¡Sálvese que muera! ¡Yujú! ¡Fallaste otra vez! ¡Ay! ¡No quería tener que hacer esto! ¡Me dará las gracias algún día! ¡Oye, Cupidosito! ¡Te facilitaré las cosas! ¡Ja, ja! ¡No puedes darme! ¡Oh, oh! ¡Último modelo! ¡Rastrea calor! ¡Ah! 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 ¡Shh! ¡Me escondo del misil! ¡El misil! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Las traes! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Quiero ser tu San Valentís! ¿Qué? ¿Qué pasó con Woody? Olvida al pájaro, loco. Él no te merece. ¡Vamos a casarnos hoy mismo! Acabo de recordar que olvidé pagar mis impuestos. ¡Regresa, amor de mi vida! ¡Feliz día de San Valentín, amigos! Y recuerden, si ven a un panda volando... ¡Oye, un segundo fenómeno volador! ¡Wendy es mi chica! ¡Quiero comprometerme! ¡Cambio de opinión! ¡Quiero comprometerme! ¡Ven aquí! ¡Vuelve! Exploradores con problemas ¡Hola, chicos! ¡Hola, Woody! ¡Hola! ¡Hola! Gracias por cuidar a los niños hoy. ¡No hay problema! ¿Qué sucedió aquí? ¡Ah, solo me comí un pequeño bocadillo! ¡Cielos! Oigan, ¿son uniformes de los exploradores emplumados? ¡Ajá! ¡Ajá! Pues... Yo fui un explorador emplumado. ¿Y te daban una insignia por comer viendo la televisión? Para tu información, Splinter, Woody del bosque aún es una leyenda de los exploradores emplumados. Oigan, ¿les ayudo a ganar un par de insignias mientras estamos juntos? Pues, creo que estaría bien. Sí, siempre es útil aprender de los ancianos. Pues, qué bueno que guardé mi uniforme de explorador emplumado. Oigan, vean esto. Me queda perfecto, ¿eh? ¿Quieren la insignia de supervivencia? ¡Siempre fue mi favorita! Hay tres pasos para ganar una insignia de sobrevivencia. Recolectar comida, hacer una fogata y armar un refugio. ¡Tan fácil como tirar un tronco, Nothead! ¡Yo me encargo! ¿Ah? ¿Qué tronco? Paso uno. Recolectar comida. Para una lista de plantas comestibles... No aprendes cómo hacer un leñador en un libro. ¡Lo vives! Ustedes no pescarán nada con eso. ¡Perfecto! Esa caña tiene mucha tecnología, Woody. Para tu información. Oigan, pesqué algo. ¡Yo también! Por favor, miren y aprendan. Ningún bagre es rival para el Rodomatic Ultra Pro Volador. ¡Es que uno! ¿Estás pidiendo ayuda? No. ¡Estoy grabando! Muy bien. Haremos algo fácil en el paso número dos. ¿De acuerdo? Leña, chispa, una hoguera. De hecho, tengo fósforos en mi mochila, Woody. ¿Y la guía dice qué? ¿Qué? ¡Vaya increíble! ¡Soy mejor que la guía! ¡Guau! ¡Tarán! Muchas gracias. Gracias. ¿Por qué no estás grabando? ¡Pobby! Huele a un rico pollo rostizado. ¡Es tu cabeza! ¿Mi cabeza? ¡Guau! 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 ¡Ay, no! ¡No puedo verlo esta vez! ¡No te preocupes! Voy a subir el video a YouTube y puedes verlo después. ¡No! ¡Estaba aquí! ¡Ay, no! ¡Ay, a ver! Vamos a intentarlo. Mira bien. Se están tardando mucho en el paso tres. Pero debemos saber cómo armar un refugio. ¡Refugio, mis plumas! ¡Síganme! ¡Tarán! Y es mucho más resistente que tu tienda. ¿Cómo sabes que es seguro? Tranquila. Pero la guía dice... ¡No! Verificar si hay indicios de ocupación. Oye... ¿Qué? ¡Entiendes! Si no lo grabo, nunca se hará viral. ¡Guau! ¡Gracias otra vez, Woody! No es la insignia de supervivencia, pero esta de primeros auxilios es genial. Y gracias a tus videos de fracaso, ¡me volví viral! Ay, cariño. ¿Aún te duele mucho? Solo al parpadear. ¡Asco! ¡Hora de comer! Bueno, romperme todos los huesos del cuerpo me dio un poco de hambre. Necesito alimentarme. ¿Qué hay en el menú? ¡Pagre! ¡Pagre! ¡Bien! ¡Más material! ¡Suscríbete!